¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y si pensabas que íbamos a hablar sobre Megadeth, sobre Overkill o sobre Antrax, pues no chaval. Vamos a hablar sobre mi perspectiva, sobre lo que creo que puede pasar en el futuro de la programación. Vamos a comenzar prácticamente con lo que ahorita está sonando por todos lados, los despidos masivos, ¿no? Yo creo que a veces nos vamos al extremismo de esto y no pensamos los factores que han ocasionado esto. Yo creo que el factor que ha ocasionado, el mayor factor que ha ocasionado esto fue la pandemia. Es decir, la pandemia en 2020, 2021, ocasionó ciertos cambios de la forma como vivíamos generalmente. Hubo una sobreadopción en cuanto a todo lo que tiene que ver con internet. Las personas ya comienzan a ser pedidos por internet, la mayoría de personas ya antes no lo hacían, tenían miedo de pedir por internet. Y si lo vemos ahora, vemos muchísimas personas que ya lo hacen todos los días porque vieron que era más cómodo. Bueno, este tipo de situaciones obviamente trajo un cambio en las empresas de tecnología porque estas empresas tuvieron que contratar muchísimos programadores. Estos, obviamente, ahorita que ha cambiado la pandemia, que va a la baja o por lo menos está más estable, vemos como estas empresas están haciendo reestructuración estratégicamente. Obviamente, obviamente, ven que a lo mejor sus ingresos ya no fueron los mismos del 2020, tienen que reestructurar y para eso son los despidos. También veamos cuánto es el porcentaje de despidos. Se escuchan muchos números, pero es un porcentaje pequeño a comparación de las empresas. ¿Qué es lo que creo que va a pasar con estos despidos? Pues obviamente es algo que está haciendo una reestructuración. Obviamente va a haber nuevos trabajos en los cuales los programadores van a poder aplicar. Y mi consejo aquí es si usted tiene miedo, pues no tenga miedo, solamente hay que tener precaución. La precaución es seguirte preparando por si te despiden, pues estar listo para poder obtener otro trabajo. ¿Qué prepararte? Pues en lo que más suena. Hay cosas que están sonando bastante y que yo creo que sí son útiles. Aprender por lo menos una nube, aprender a trabajar con una nube, es súper indispensable. Porque eso a lo mejor puede ser un factor para que tú puedas sobresalir más que otra persona. Otro de los factores obviamente es en inglés, 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 inglés. No necesitas ser un experto hablando inglés, simplemente entenderlo, comprenderlo y tú también hablarlo. Pero no importa que hables de la mierda como yo. Simplemente con que puedas hablarlo, comprenderlo, basta. Con eso vas a trabajar bien. O sea, no necesitas ser todo un experto rapero en inglés para poder trabajar con la programación. Y el otro punto que yo creo que es importante es empezarte a adaptar con lo que sigue ahora. Vamos a hablar sobre eso. Las herramientas de inteligencia artificial. ¿Vienen a quitar el trabajo? Pues no. Si analizamos un poco la historia de la programación, no es algo nuevo. El punto del cambio de paradigma como trabajamos con el código. Vamos a 1950 y vemos cómo se comienza a trabajar con código en sistemas operativos. Vemos que nace COBOL, vemos que nace Fortran, vemos que nace un lenguaje de programación llamado LISP. Pero vemos cómo ese cambio de paradigma hace un gran cambio a cómo se trabajaba antes, que se trabajaba con ensamblador. Es decir, ese cambio de paradigma obviamente también fue algo parecido a lo que está pasando ahorita. Después vinieron en los 90, por ejemplo, llega el internet. Y el cambio de paradigma era ahora hacer desarrollo web y también sobre todo tener código open source que esté a la mano para que tú puedas descargarlo. Para ahorrarte horas de trabajo que hayan hecho otras personas en código abierto. Tú puedes descargarlo y trabajar con él. Ahora, en 2023, podemos trabajar muy fácil. Con unos poquitos comandos podemos levantar todo un entorno. Digo, eso es mágico si lo ve una persona en 1950. Entonces, ahora que viene la inteligencia artificial de herramientas como Git, Code, Copilot, Chat, GPT, etc. Todas esas herramientas vienen para hacer un cambio de paradigma, pero no vienen para reemplazar a programadores. Vienen para que nosotros adaptemos esas herramientas a nuestra necesidad y poder hacer códigos más rápido. Solo eso, no tengas miedo. Adaptarte. Siempre hay que adaptarnos. En cuanto a las áreas que yo creo que vienen nuevas, es la computación bestil. La computación bestil va a ser parte ya de una nueva área de programadores. La computación bestil son lentes, relojes, zapatillas inteligentes, ropa inteligente. Porque ya ahora con las nuevas redes de internet va a ser algo que va a ir sobresaliendo un poco más. La computación bestil es algo que va a sonar mucho. Internet de las cosas, yo siempre soy de los que ha dicho que el internet de las cosas es un negocio que pocas veces lo consideramos. Siempre nos vamos que backen, frontend. Pero el internet de las cosas es un negocio millonario y que da muchísimas oportunidades para hacer cosas innovadoras. El internet de las cosas va a tener también una gran adaptación. Nuevos programadores van a empezar a involucrarse al internet de las cosas porque está ahí. Otra de las áreas que van a estar sonando mucho es todo lo que tiene que ver con no-code, low-code y las herramientas de inteligencia artificial. Hay que configurar esas herramientas, las tiene que hacer un programador. Porque el programador a final de cuentas puede personalizar ciertas cosas que no hacen esas herramientas. Eso va a traer una gran gama de nuevos trabajos, nuevas áreas y nuevas innovaciones. Así que no le tengas miedo a esas herramientas. A lo mejor no te gusta codificar tanto. Y a lo mejor el no-code o low-code pueda hacer esa parte que digas es que a mí me gusta configurar cosas, entiendo la lógica del negocio, pero no me gusta codificar tanto. A lo mejor esas herramientas son para ti. Y es una herramienta que va a dar muchos buenos ingresos. Así que son esas áreas que yo considero que vienen como parte del futuro de la programación. Y también la adaptación poco a poco más de la nube. La nube está ahí. No creo que vaya a reemplazar completamente todo por los costos. Pero sí va a ir adaptándose poco a poco a ciertas partes donde tú digas es que me sale más barato tener ese recurso con alta disponibilidad que yo levantar un servidor para eso. Entonces la nube va a ir adoptándose más y más. Así que aprende nubes si no sabes. Ya vete adentrando a la nube. A lo mejor esta parte que sigue va a ser medio debatible. Pero yo creo que las herramientas para desarrollar aplicaciones híbridas, es decir, herramientas como MAUI, herramientas como Flutter, van a tener una mayor aceptación ya que van a ir mejorando poco a poco más. Ya de hecho con unos pocos clics, en el caso de MAUI.net, tú puedes exportar el proyecto a una televisión, puedes exportarlo a un Xbox, puedes exportarlo a iOS, Android. Es decir, va a tener una mayor aceptación porque hay ciertas aplicaciones que van a ser muy sencillas de realizar y digas, ¿para qué la hago nativo si aquí puedo hacerla para todos estos dispositivos? La aceptación va a ir por ahí. Creo que poco a poco se ha ido mejorando esas herramientas y van a ir aceptándose. Hay bastantes, nos digo que son las únicas. Pero mi opinión es que creo que van a ir aceptándose porque es más difícil aprender nativo que aprender el nativo de cada dispositivo que aprender solamente una herramienta como C-Sharp.net y exportarlo a lo que tú quieras. Obviamente siempre lo nativo va a ser mejor. Eso no es debatible. Siempre lo nativo va a ser mejor. Pero en cuanto a aspectos de dinero, de gastar las empresas, de tener programadores, pues a lo mejor va a ser más económico a contratar un programador que haga el tipo de aplicación que pueda ser exportada a la plataforma que tú quieras. No siempre, pero a lo mejor para aplicaciones que no son tan profundamente... que llegan con el hardware o aplicaciones que no tienen que hacer tanto uso de los dispositivos, a mejor es más barato hacerla con una tecnología híbrida. En el caso del frontend, no he hablado mucho de frontend, he hablado de backend en cuanto a otros videos. ¿Qué creo que va a pasar con el frontend? Yo creo que JavaScript va a seguir mejorándose. Y yo creo que tarde o temprano va a tener tipado. Tarde o temprano va a tener tipado. No digo que vaya a pasar en un año, dos años, tres años. Pero yo creo que tarde o temprano va a tener ciertas cualidades que tiene TypeScript. Ya que los proyectos enormes son muy complejos sin un tipado. Y obviamente hablo de un tipado fuerte. Y esto conlleva también tener interfaces para poder manejar patrullas de diseño o manejar la escalabilidad en proyectos muy grandes de una manera más práctica. A lo mejor no pasa. Pero yo lo veo como que es necesario. Puede ser, a lo mejor no lo sé. Pero si pasa, ya estaremos diciendo mira, el profeta lo dijo. Ojalá. Traerá unas grandes mejoras para el desarrollo. Y por último, recordar que todo lo que está pasando en este momento, inteligencia artificial, automatización de procesos, todo eso va a ser a final de cuentas herramientas que nos van a ayudar para hacer cosas más interesantes, más innovadoras. Es decir, nosotros tener la creatividad y tenemos las herramientas que van a ser las tareas que son talacha. Talacha en México es que son mucho trabajo repetitivo. Van a ser prácticamente más fáciles porque estas herramientas no lo van a hacer. Así que no tengas miedo. Adáptate. Ese es mi consejo. Adáptate a esas herramientas. Yo creo que te pueden servir bastante para que tú puedas desarrollar más rápido. Y al final, pues es el objetivo, ¿no? Nosotros dedicarnos a la creatividad, al negocio y que las tareas que son repetitivas pues las hagan estas herramientas. Y pues nada. Mi nombre es Héctor de León. Si te gustó este video, puedes dejarme un pulgar arriba. Decirme en los comentarios ¿Tú qué crees que vaya a pasar con la programación? ¿Vamos a desaparecer los programadores? ¿Qué va a pasar? Decírmelo en los comentarios y vamos a debatir. Adiós.